en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la central pc 1616 aunque valdría para los demás modelos para que cuando se produzca un salto de alarma transmita el evento a una central receptora de alarmas para ello vamos a utilizar una central pc 1616 que es la que poseo ahora mismo aunque valdría igualmente los otros modelos un teclado rfk 5500 para realizar la programación y hacer la prueba y la configuración la haremos a través del software del s5 vamos a realizar la configuración primero por el software del s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración pasos a seguir para configuración 1 primer número de teléfono de receptora 2 segundo número de teléfono de receptora 3 código de cuenta de partición 1 o código de abonado 4 opciones de formato de comunicador 5 de retardo de comunicación de alarma 6 número de rings y 7 número de teléfono de ls para hacer al bidireccional bueno aquí estamos conectados a la central a pc 16 como por aquí y nos vamos a hacer vamos a seguir un orden vale vamos a comunicaciones vamos a programar el número de teléfono 1 de receptora que esté bien aquí de acuerdo aquí no ponen los tipos y ponemos veces de 200 vamos a poner el número ficticio que sólo tiene que dar a centrar de todas las armas vamos a poner una fictición vamos al número de teléfono 2 aquí igualmente vamos a poner un ficticio vale y ahora no vamos a ir al código de abonado el código de abonado está en la parte de particiones aquí la partición 1 vamos a poner el código de abonado que queramos en este caso no tiene que decir a centrar sector a vamos a poner uno genérico de acuerdo ahora vamos a formato de comunicación vamos a que comunicaciones de acuerdo en formato de comunicaciones en el teléfono 1 vamos a poner 03 que es el contacto y de vale después no vamos a ir a buscar el retardo de comunicación a eso es en opciones de comunicación vale vamos a la sección 377 lo bueno de este programa es que viene la sección donde hay que programar por el bajo lo podemos hacer en ordenador pero a saber las secciones sabemos también en el teclado donde nos tenemos que meter o buscamos la sección 377 77 perdón la opción 4 retraso de comunicación en este caso 0 ponemos tres ceros y ya está para que sea al momento la comunicación y después vamos a al tema de la bidireccional que eso es en donde pone de ls aquí vamos a poner el número de rings vale eso está el número de rings está puesto en cero pero yo voy a poner 008 para que sea para que sean ocho a partir de ocho ring es cuando se puede hacer la dirección y el número de teléfono de la vida final es aquí que soy también lo tendría que decir la bidireccional vale esto solamente es para que funcione la central para que cuando haya una alarma mande automáticamente esa alarma alguna central receptora mediante la línea telefónica fija de acuerdo ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 301 número de teléfono 1 de receptora sección 302 número de teléfono 2 de receptora sección 311 código de abonado sección 350 la opción 1 formato de comunicación para el teléfono 1 poner 03 que es contact y de sección 350 la opción 2 formato de comunicación para el teléfono 2 poner 03 que también es contact y de sección 377 en la opción 4 retardo de comunicación poner tres ceros que significa que automáticamente al haber un evento de alarma mandaría la alarma a la central receptora de alarmas sección 406 número de rings poner 0 08 y la sección 402 número de teléfono de ls que es para hacer las bidireccionales bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la configuración a través del teclado entramos en configuración hasta 38 y metemos el código instalador que en este caso el de fábrica es 5555 vale nos vamos a la sección 301 y aquí pondremos el teléfono 1 de otra que queramos voy a poner uno genérico para terminar la almohadilla vamos a la sección 302 el teléfono 2 de receptora igual el teléfono que queramos poner yo pongo uno genérico y almohadilla para terminar ahora vamos a la sección 311 que es el número de abonado en este caso vamos a poner uno genérico pero no tiene que decir la central receptora igual que los números de teléfono ahora vamos a la sección 350 de la sección 1 perdón en la opción 1 ponemos 03 que es contact y de en la opción 2 también 03 que sería contact y de después vamos a la sección 377 vale y aquí dejamos todo igual como está menos la opción 4 es decir esto dejamos 0 0 3 como está la acción 1 0 0 3 como está la acción 2 0 0 3 como está la acción 3 y la la acción 4 0 0 0 0 vale para que digamos el tema de que cuando se hace una alarma automáticamente al momento mande mande la alarma es decir que no haya retardo vamos a almohadilla para salir ahora vamos a la sección 406 vale y aquí vamos a poner 00 8 vale que es el número de rings y la vamos a ir a por último más a la sección 402 que es el número de teléfono de dsl vale con lo cual aquí van a poner esto no tiene que decir la receptora con lo cual ponemos uno genético y para terminar almohadilla y ahora para salir de la programación almohadilla y con esto ya estaría programada la central aparte de programa las zonas y demás para que transmita a una central receptora mediante la línea telefónica fija aquí termina este tutorial se explica lo básico para que la central dsc power series transmita las alarmas a una central receptora de alarmas con respecto a los códigos de transmisión cada usuario pondrá los que más le interese para su instalación espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias